no entra uno entra uno mira que cabrón no 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 madre mía vamos a darle otra se ha alargado pero entre todos los mejores precios solo uno puede ser el mejor ¿qué? no, no, listo no, no, listo Estas fotos son las que recordan mañana la portada ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos aquí! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Me ha reventado! vale 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 te levantas te luchas te luchas vistes 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 viste o viste o ¿Quién quiere tomarme? ¡Vamos a encontrar! Vicente Voy a cogerme a Bloodhound Para probarlo así ¿Vale? Probado a Gibraltar Para probarlo así Espérate un poco La principal de este que hace Corre más, ¿no? Buah, vale, vale Mamá Va, alzad Te vas a quitar ahí Por tú, ya tendrías que estar a dormir Te vas a quitar ahí No, no, no No, no, no No, nonie No, no, no Me estoy a dish Mira Sí Muerto Me viene un colega suyo, eh Bro, corre, ayúdame Bro, está aquí, está aquí, está aquí Está súper tocado, está súper tocado Tío, cómo te ha podido matar Estaba tocadísimo, no, lo siguiente O sea, un tiro, ¿le has dado algún tiro? No salimos, ¿no? Va Buah, es que yo no sé cómo te ha podido matar, tío Te lo juro, eh Tío, que si te digo que le he quitado todo Y estaba mucho a los tiros Pero es que, tío, no tienes que ir hacia él disparándole Porque cuanto más te acercas Más daño te hace, tío Tienes que ir para los lados, ¿sabes? O sea, tú es que has ido hacia él, tío Como diciéndole Mátame, ¿sabes? Disparame más fácil en la cabeza, ¿sabes? Si quieres, méteme las balas por la boca Te lo juro Te lo juro Ha sido como si fueras a darle un panzazo, ¿sabes? Ahí ¡Pah! Claro, claro, claro Ahí, métame las balas por la boca, joder Si tienes cojones Mira, José Manuel Eh, que se hacen igual Vale, vale Si yo me tengo al chante, os diré No Ah, me lo he cogido Si tú, si hablas, si me escuchas bien No voy a hablar así Eh No voy a hablar así No voy a hablar así Yo voy a hablar así No voy a hablar así ¿Qué es el Espíritu? ¿Puede? ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? ¿Sabe qué sitio hay justo? Gracias ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? No voy a hablar así Es lo que les puede parecer Gracias. Gracias. Madre mía, tío. No vamos a caer más aquí, eh. Sí, tío. Yo me salgo brotes, pero fuera. Voy a... voy a mear. Es lo que tal. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Y ya te riré sobre todo el truco. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias. 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 Ya estoy. Gracias. Vamos a ver. Tiraos ya. Vamos a ver. Gracias. 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 Cuidado. Arriba. 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 Y atrás. Tira el drone. Tira el drone. Vaya tigre tío. Más que mierda la canción esta eh. Arriba. Nada de de la línea para cuando tío. Es que la línea pa cuando tío. Dent esto de un poco la mira. Ba. Tranqui. Ya. dentro de la máquina. si no va ¿Qué? No Sí Me quedo congelando ¿Tú sabías que HardGZ hace trap? Y se llama LizGZ Vaya tena, tío, qué gena De pasar a hacer rap Para hacer esa mierda ¿No? Ya Son subnormales El mundo está al revés Le enseñé a Waseila La del mundo está al revés Sí Ha flipado con algunos frasones El europeo sufre en hambre y escasez Al revés Hasta hasta Juárez El mundo está al revés Evaporaste y por Herodos y el indígena Son gente superior No, 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 no No tienen pa' comer Pero ya perdieron su poder Guau Más a ver Casi Bueno, no Todo no Porque necesitaba unos más rápidos ¿Sabes? Y arriba no hay O por lo menos yo no he visto No Pero que no he visto Armas arriba Algunas sí Ah, ya hay un segundo Que hay un segundo Sí, alguien ha pasado por aquí Por aquí Por aquí Buah, hay que pirarse Igual ha sido el compi No sé Yo he escuchado disparos ¿No estás escuchando disparos? Buah, estamos muy lejos No, de nosotros O sea, hay que ir Vente, bro No te alejes tanto Eh Ya, pero es que no podemos estar ahí todo el rato parados Hermano Para cuando queramos matar Ya no hay nadie Vale, pues vente Estoy viendo a uno Que creo que hoy no lleva nada Puede que estén sus colegas por aquí Muerto Muerto Falta uno Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Mátalo, mátalo, bro Mátalo Recupérame Recupérame, recupérame Sepira, recupérame Bueno, te va a ir por detrás, eh Te va a ir por detrás Atrás, atrás Está aquí, está aquí Que no te mate, por favor Se ha metido por el este Corre, cuidado Atrás, atrás, atrás Ya está, ya está Bro, tienes que pensar más A la hora de En ese momento, ¿sabes? Porque ahí te la he hecho, tío, muy fácil Tú siempre piensas que si te has metido ahí Lo más seguro es que te mire el no por detrás O sea que Ya, ya, pero Bueno, necesito varas Este va a volver, eh Mira, mira, mira Ya ha vuelto, ya ha vuelto con sus colegas Vamos, vamos, vamos A ver si nos matamos otra vez Tienen que venir para acá Mira, vienen para acá Vamos, ese tiene que morir por cojones Vale, muerto Está muy lejos El anillo Vale, vamos, vamos, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Después de reaparecer Hay que acercarse, bro Va, aquí hay unos, aquí hay unos, bro Aquí hay unos Vale, uno muerto Gira el pavo Me matan, me matan, mano, me matan Otros por detrás, otros por detrás Bon inflado Bueno, pero cuatro bajas Locurote ¿Han visto como sale en amarillo? Que va, es que estábamos en todo el medio, tío La pasada, otra Ya 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 y 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 es chungo de usar, eh porque tienes que pensar mucho, tío, con él dónde tiras el clon cuándo tirarlo es como esta, ¿sabes? esta es como chíplica de usar, pero si sabes usarla ya 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo vemos? ¿Cómo vemos? No hay nada. ¿Cómo vemos? 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 colegas creo y allí le he dado eh, va con armadura morada cuidado que puede venir por aquí que es lo que probablemente haga vámonos, vámonos si, si, vámonos mierda, ya he tirado el escudo tío, sin querer hay que ir a el sitio, ¿sabes? hay que ir a ir al sitio, ¿sabes? ah no hay nadie disparos toma te puedo dar dos que hay uno disparando aquí cuidado bros con el de con el de que no 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 ahí hay uno ahí hay uno eh su colega también está muerto no 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 cubrirme necesito balas ee atrás 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 hay atrás ahí delante no te la juegues bro no te la juegues bro no te la estas jugando disparale 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 mano que te he dicho ya veras como nos maten tío tío no puedes hacer eso tío no puedes hacer eso tío está sacrificando el equipo tío me da el pavo pero no hagas eso tío otra vez porque mira en qué posición vamos eso tío eso tío no puedes hacer hermano y menos si no tienes el control total a través de ti yo lo hago a veces y me revientan no no pero en eso jugársela por jugársela tío que a mí me pasa mucho si yo creo que tengo uno si tengo uno tranqui parece que se acerca alguien eh a no me lo estoy viendo gente 3 3 pelotones no no la jugué de venir no 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 un piet fénis y un franco Mira, ahí hay uno, ahí hay uno Estoy escuchando uno, ¿eh? Se ha acercado uno Ahí Ahí está ¡Guau, guau, 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 guau Súper tocado, ¿eh? Me han dejado Entra, bro, entra Vale, uno muerto Buah, tiene que estar jodido Buah, mano, balas verdes Balas azules tienes Dame, dame, dame ¿No tienen más? Vale Vale, vale Cuidado porque hay uno rebelde, ¿eh? Se acerca, se acerca Se está acercando, mano Abajo hay uno Joder Dispara, tío No dispara, tío No dispara, tío ¡Suscríbete! Bueno, es que le dan toda la cabeza, mejor dicho. Mira que cabrón. Me la ha hecho, ¿eh? Bueno, me la ha hecho. Su compañero le ha ayudado. Al morir, por lo menos lo ha matado. Hostia, dura la partida, ¿eh? 2.000 daños infligidos, hermano. He hecho el mismo daño que se hubiera matado a 20. Otra. Sí, sí. Madre mía, hermano. Ya he encontrado ahí un arma que se me puede dar muy bien, que es la de ráfagas. Que va, que flipas, hermano, la gem block. Gem block y escopeta chetada, hermano. Es que, tío, esa escopeta, si la sabes usar, ¿has visto el pepinazo que le he metido en la cabeza de una muerto? Y encima, como la tenía mejorada, digo, voy a que esto y lo mato. Si le hubiera pegado el tiro ese al de abajo, yo creo que ahí sí que podría haberle ruseado, ¿sabes? Pero es que el cabrón daba balas, ¿eh? El marito. El marito. ¡Suscríbete al canal!